Damos la bienvenida a Dulce María Sauri y le agradecemos que nuevamente nos tome esta conversación. Muchas gracias por estar aquí, Dulce María Sauri. Gracias por la invitación, Alejandra. A tus órdenes. Muchas gracias, Dulce María. La saluda Daniela Barragán. Ayer hablábamos sobre cómo un grupo de PRIistas pedían a las aspirantes a la candidatura del PRI, PAN y PRD que aguantaran hasta el final del periodo, pero pues ya vimos que esto no ocurrió y Alejandro Moreno Cárdenas acaba de anunciar que Beatriz no va. ¿Cuál es la opinión que genera este anuncio que dan desde el CEN del PRI, Dulce María? A ver, la primera cuestión que quisiera dejar puntualizada... Ahí no la dejamos escuchar. Creo que perdimos a Dulce María, estamos perdiendo a Dulce María Sauri. Ahorita recuperamos la conversación, parece que se perdió, sí, se perdió la conversación, pero ahorita apenas se conecta. La dejamos abierta a ver si entra ella, a ver si seguramente se trata de su conexión, pero ahorita la esperamos. Ya se colgó. Se colgó. Bueno, pues tal cual, ayer justo la conversación que teníamos con ella, ella misma nos planteaba, pues que sería muy penoso no terminar el ejercicio completo y lo que vimos hoy justo fue que de manera abrupta Alejandro Moreno Cárdenas ha decidido no dar el respaldo a Beatriz Paredes y recuperamos ya la conversación con Dulce María Sauri. Muchísimas gracias. Retomamos conversación. Gracias, Dulce María. Gracias. Le decía a Daniela Alejandro que fue el presidente del Comité Nacional en nombre de la estructura de la dirigencia del PRI quien señaló el apoyo a Xochitl Galvez. Pero aquí están dos aspirantes que lograron, primero, más de las 150 mil simpatías necesarias para la inscripción. No son los partidos políticos los que las inscribieron. Es válido tanto en el caso de Xochitl como en el caso de Beatriz. En el caso de Beatriz, ella es expresidenta del Comité Nacional del Partido. Xochitl no es militante del PAN. Las simpatías que obtuvieron, podemos verlos en la información publicada, no provino, en el caso de Xochitl Galvez, del partido, de los partidos. En el caso de Beatriz, digamos que es mitad y mitad. Entonces, son aspirantes de partidos y ciudadanía. Entonces, yo hasta que no escuche que Beatriz Paredes define su posición, no voy a hacer un comentario al respecto. De acuerdo con lo que conversábamos ayer, usted planteaba que lo idóneo sería terminar el ejercicio. Es decir, pues que Beatriz Paredes fuera y la misma Xochitl Galvez fueran a las urnas, que el ciudadano que se inscribió para votar dijera quiero a Xochitl o quiero a Beatriz para la candidatura presidencial. Y pues eso se me complica razonar que después de que el presidente nacional del PRI anuncia que le da la espalda a Beatriz Paredes, pues este proceso pueda continuar. A ver, solamente Alejandro, si recordamos que es un proceso ciudadano facilitado por los partidos políticos y las organizaciones sociales y que hay un porcentaje alto de esos dos millones trescientas mil personas que están en actitud de participar el próximo domingo, que son ciudadanas y ciudadanos sin partido político, sino simpatizantes del proyecto que ha construido el Frente Amplio. Posiblemente los militantes del PRI, que escucharon al presidente del Comité Ejecutivo Nacional, algunos acepten su determinación, pero otros más, yo estoy segura que si el domingo se abren las urnas, van a acudir y van a votar, van a expresar su preferencia por una o por otra. Porque Alejandro, no somos soldaditos, no hay que nos digan flanco a la izquierda, flanco a la derecha y ahí vamos. Somos personas, militantes de un partido político, pero también personas que pensamos, tenemos convicciones y en este caso un compromiso con la construcción del proyecto del Frente Amplio por México. Dulce María, entonces, con base en lo que nos comenta, este evento que acaba de ocurrir, esta conferencia de prensa en el CEN del PRI, ¿deberíamos tomarlo solo como la opinión o las palabras de un PRI está más? Es decir, todavía nada está dicho en cuanto a la posible candidatura de Beatriz Paredes. A ver, yo no he escuchado a Beatriz Paredes. A ver, quizá, Daniela, un ejemplo pudiera ayudar a lo que estoy pensando. Haz de cuenta que hoy, en la tarde noche, asistimos a un parto prematuro. Siendo el partero, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional, provocó el parto. Y la criatura es siete mecina. Todavía le faltaba, hasta el domingo en la noche, para acabar de embarnecer y poder nacer en tiempo. Pero, como buena siete mecina, la mujer que nace, la niña que nace a los siete meses, tiene mucho más oportunidades de sobrevivir esa desventaja. Y más, como en este caso, en el caso de este nacimiento siete mecino de la política, la incubadora es ciudadana. O sea, lo vamos a arropar ciudadanas y ciudadanos de los partidos, por más de que el esfuerzo de un partero precipitado, torpe, haya generado su nacimiento antes de tiempo. Entonces, ¿todavía podemos esperar una, o usted espera, una reacción de Beatriz Paredes que sea el no cerrar filas con Alejandro Moreno, así como él dice que quiere cerrar filas con Xochitl Galvez? A ver, yo creo que está muy claro lo que la estructura del PRI definió a través del presidente del Comité Ejecutivo Nacional. Yo quisiera escuchar a Beatriz Paredes y escuchar los términos en que ella se expresa. Y también quiero escuchar al Comité Nacional Organizador. Quiero saber qué va a pasar el domingo 3 de septiembre. Antes de normar un criterio general sobre un proceso inédito en el que miles y miles de personas han invertido tiempo y sobre todo le han puesto mucho entusiasmo y mucha esperanza. Un último planteamiento de mi parte, Dulce María Sauri. Me cuesta mucho trabajo ver con cierta dignidad sin ver que a Beatriz Paredes se le ha humillado esta tarde cuando se va a ir a una votación en donde sueltan una encuesta previamente que va a condicionar obviamente el voto porque ya van con un ganador, que es Xochitl Galvez, ya está la ganadora lista. Va a un proceso de votación. El PRD ya se pronunció a favor de Xochitl Galvez. El PAN se pronunció a favor de Xochitl Galvez. Y en un espectáculo inédito, quizá en la historia de no solamente el PRI, sino de los partidos, el PRI le da la espalda a su candidata y apoya a una panista. Me cuesta mucho trabajo imaginar que este proceso pueda concluir bien aun cuando se dé la elección del domingo. O sea, mira, no pienso que, nunca pensé que fuera un proceso sencillo, Alejandro. El proceso de aprendizaje democrático es muy complicado y está lleno de obstáculos. Y los presidentes de los partidos son la representación justamente de lo que, pues, tenemos que cambiar esas actitudes. Pero con esto tenemos que trabajar hacia el 2024. Que hubiese sido, desde mi perspectiva, totalmente deseable y posible llevar este proceso al domingo en la noche y culminar sin mayores contratempios. Pero sí, que se presenta esta situación, que viene a bien la motivación, yo no alcanzo a entenderla, no la alcanzo a entender. Espero explicaciones y explicaciones que vengan fundamentalmente del Comité Nacional Organizador. Hay un larguísimo documento que está empezando a circular, no lo he terminado de leer, donde argumentan las razones por las cuales se dio a conocer la encuesta el día de hoy, a pesar de que estaba en las bases de la convocatoria, que sería hasta la noche del domingo 3, junto con los resultados de las urnas. Entonces, hay mucho por entender, Alejandro. Pero desde mi perspectiva, aún habiendo toda esta situación, hay que seguir adelante. Por eso decía que un parto prematuro, una criatura se temecina, una niña se temecina, pero la incubadora de la sociedad la va a arropar, le va a dar el calor necesario para que salga adelante y pueda participar competitivamente en 2024. Una última pregunta de mi parte, no me quiero ir sin hacerla, es como una reflexión anticipada. ¿Recordaba las escenas del 2018 cuando salen los priistas a arropar a un José Antonio Meade con los ojos ya con lágrimas, diciendo que los números no le favorecían? Y en este 2023 ya vemos que sin Beatriz Paredes están anunciando un señor Alejandro Moreno Cárdenas en uno de los desacatos de varios que los priistas le han reclamado que el PRI ni siquiera, pues prácticamente tendría un candidato presidencial para el 2024, quizás por primera vez en la historia del partido. ¿Qué es lo que se viene para el PRI, Dulce María? A ver, para el PRI el único camino que hay es la construcción de una gran coalición Partido Ciudadanía, no hay otro camino. Hoy hay, vamos a decir, en este proceso complicadísimo de construcción, pues desde mi perspectiva un paso en falso, un paso innecesario, que hubiese sido posible no dar, pero bueno, ya está dado, entonces hay que seguir adelante, porque no hay opción, desde mi perspectiva. Pues muchísimas gracias, Dulce María Sauri, gracias por estar aquí en Los Periodistas. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!